¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo videíto para el canal. Esta vez que lo vieron ver en el título, estamos en una nueva lobby de dinero para el canal. Y antes de iniciar con los requisitos para esta lobby, recuerda que puedes dejar un like y suscribirte. Y básicamente quería decir que esta lobby la vamos a estar haciendo el mismo día que la lobby de la semana pasada. Antes de empezar, vamos a empezar con el video. En hecho, como ya les dije, básicamente esta lobby la voy a estar realizando el mismo día que la lobby de la semana pasada. Y básicamente va a ser este fin de semana, ya sea el sábado o el domingo. Y básicamente la hora y el día, concretamente, se lo voy a estar diciendo en Twitter. Ya que sinceramente no sé cuál de estos dos días lo voy a hacer, ya que me he sentido un poco mal estos últimos días. Y pues si mañana amanezco bien, pues hago la lobby el sábado, ¿ok? Si veo que me amanezco un poco mal, pues la hago el domingo, ¿ok? Yo hoy voy a decir lo que viene a ser el día y la hora en mi Twitter, ¿ok? Y pues lo van a tener en la descripción. Y antes de no escribir, vamos a empezar con lo que vienen a ser los requisitos. El primer requisito es estar activo al canal. Ya sabes, traer personas, comentar, dejar likes, que esto es el requisito más importante. El segundo es estar suscrito al canal. El tercero es estar suscrito al canal secundario. El cuarto es dejar un like en este video y en el video que van a tener en la descripción. Y el quinto es seguirme en Twitter, el cual, como dije, lo van a tener en la descripción. Todos estos requisitos los van a tener en la descripción, como en un comentario del video, donde dejo todos los links para que puedan hacer todos los requisitos. Entonces, para el final final, recuerda, como dije, que me puedes dejar un like y suscribirte. Y en el final final, yo me despido y nos vemos en el próximo videíto. Chau, chau.